Para este trabajo voy a utilizar alambre de la marca Benek En la descripción os dejo los enlaces de este y el dorado Y un código de descuento por si lo queréis utilizar Vamos a cortar tramos pequeñitos o más grandes Más de un metro nunca porque es complicado de manejar Y de aquí vamos a hacer argolla Yo voy a usar este mandril Podéis utilizar en sustitución un palito o lo que prefiera cada uno Este va a medir 6 milímetros de diámetro aproximadamente Si queréis más grande o más pequeño pues ya es vuestro gusto Y desde aquí voy a hacer las argollas Fijaos, yo voy rodeando, rodeando Y ahora inclino un poquito aquí ¿Por qué? ¿Por qué no hago una detrás de otra? Para que queden separadas y estén abiertas ya Así me ahorro luego de tener que ir separando Así Ya me las voy a encontrar separadas y todo Y así por la parte de abajo voy enrollando Necesitamos para esta pulsera aproximadamente 200 y pico 300 argollas 300 argollas si es para hombres No es algo que tengáis que hacer del tirón Sino que podéis ir cogiendo restitos que os quedan de otros trabajos Y tener una cajita que vais a llenar de argollas del mismo tamaño y alambre Así que así vamos a ir haciendo las argollas Separado es mucho más lento de hacer Pero a la larga va a costar menos tiempo Porque no vamos a tener que ir abriendo las argollas una por una Sino que no las vamos a encontrar ya abiertas Aquí abrió unos 20 centímetros Pero vamos podía coger hasta un metro Un metro ya no más No más porque entonces ya empieza a ser mucho enredo Tener tanto cabo Así Veis queda un muelle abierto Lo suficiente como para que quepa dos veces el alambre por aquí Y que no tengamos que abrir uno a uno Sino que ya no lo encontremos abierto Y ahora cortamos Vamos cortando el muellecito Este piquito no sirve Lo pego aquí, eh Aquí pegadito al primer corte Y ya vamos cortando las argollas Cada vez que tenéis trámitos Pues eso podéis ir haciendo Y echar en una cajita Hay un detalle que muchos hacéis a menudo Si este alambre es de 0.8 milímetros No necesitáis hacer eso Es una pérdida de tiempo Pero si no, hoy soy gente muy curiosita Veis que este lado está cejado Es esta parte del alicate Mientras que la plana ha dejado el lado completamente plano Pues le cortamos ese pequeño eje Que está ahí Solo el eje, eh Si no nos va a comer mucho De la medida de la argolla Y vamos observando uno a uno Y cortándole el eje Pero esto no es algo completamente indispensable, eh Depende del alambre Depende de como cada uno trabaje Y ya os digo que si es de 0.8 milímetros Ni siquiera hace falta hacer esto Si es de 0.8 milímetros Pues depende Depende para que pieza Puede ser una pérdida de tiempo Así que yo los voy a ir cortando Porque es de 1 milímetro Cuando es para piezas más vastas Incluso con el de 2 milímetros de aluminio Si queréis hacer réplicas de antigüedades y demás Incluso queda hasta bonito ese eje Pero como os digo Hay cosas que es cuestión de gusto Es más fácil, eh Por ejemplo, que este se enganche A que se enganche uno de 2 milímetros de aluminio Ya que al cerrar queda aplastada la argolla Aunque el corte esté cejado Bueno, vamos a fijarnos bien Que lado es, veis La carita esta que se ve más clara Y esta recta Pues es esta Y aquí nos quedan dos Cortamos y listo Fijaos, yo he estado haciendo muchísimas argollas ¿Veis? Aquí las tenéis Y vamos a comenzar ya a realizar el trabajo Aquí hay más Fijaos que cantidad, eh Doscientas y pico, trescientas Dependiendo de la talla Lo primero que vamos a hacer Es una cadena simple en cruz Yo creo que la mayoría sabéis como es Pero si no, yo os lo explico de nuevo Para eso estoy aquí Y voy a utilizar dos argollas En vez de una Dos Esta es la primera Ya vamos cerrando Voy a cerrar otra Ahí Y ya tengo las dos Vamos a que quede ahí Lo más ovalada o redonda posible Listo Ya tenemos dos Pues ahora aquí Enganchamos Estas dos Si este alambre Fuese muy duro Pues en vez de con los dedos Pues Podríamos hacerlo así Con el alicate En este caso En este caso No es necesario Porque es un alambre Muy dócil Muy Suave Y aquí Para que vaya de dos en dos Pues tenemos que Enganchar otra Aquí En el mismo lugar Cerramos bien Que no quede ahí Ninguna holgura Listo Vamos por otra Esto es Una cadena En forma de cruz Con doble Argolla En realidad Todas las cotas De malla Parten de cadenas No Pero algunas Van formando Escamas Y de otro modo Por ahí Tenéis una pulsera De cota de malla Que es diferente A esta Esta quizá Sea más simple Lo que no quita Que sea más Entretenida En tiempo Cerramos bien Y colocamos otra De dos en dos ¿Veis que bien Nos ha venido Hacer las Argollas Abiertas Si no Tendríamos que Haberlas Ido Abriendo Una a uno De dos En dos Si por casualidad Nos queda muy pegado Y no queremos Abrir la argolla De nuevo Pues podemos Utilizar El alicate De punta Cónica Doblamos Un poquito Y ya nos queda La forma Redondeada Y aquí Colocamos Otra Argolla Aquí Pegada A la otra En realidad Lo mismo Sirve un alicate Que otro Pero bueno La mayoría Tenéis el plano ¿Verdad? El plano Y el cónico Pues ese mismo Os va a servir Si es cobre Desnudo Incluso Podéis Utilizar Unos dentados Vamos a dejar De caer Estas dos Porque aquí Tenemos que Continuar Enganchando En las últimas Dos Que hemos Colocado Listo Cerrado Cerrado Bien Así Cerradito Otra Justo A la vera Os cuento Que La cadena Bizantina La original La primera Se trata De una cadena Como la que yo Estoy haciendo Hay otro Tipo de modelo Un poco más Moderno Que es el que Tenéis en un Vídeo Como hacer Una cadena Bizantina Pero esta es La cadena Más antigua Bizantina Que es Una cadena Simple En forma De cruz Con doble Eslabón Es esta misma Que estamos Haciendo Vamos a ir Colocando Más Argollitas Dos Cada vez Y Cerrando Muy Bien Aquí tenemos Otras dos Colocadas Las dejamos Caer Hacia Abajo Para no Liarnos Y Seguimos Otras dos Esto Lo vamos A tener Que hacer Dos veces O doble En la distancia De la medida De la pulsera Luego ya Le restáis El cierre Si la queréis Más ajustada O se lo ponéis Luego Bueno Como veis Es un trabajo Que no es difícil Pero es entretenido Porque tiene que quedar Todo Muy bien Cerradito Y ajustadito Este Fijaos Este ha quedado Un pelín abierto Eh Pues lo vamos A poner bien Ya que lo tenemos Aquí en las manos Listo Otra argolla Cerramos Observamos Que no hay aquí Un resalto Que esté derecho Otra más Justo a la vera Dos cada vez Ya está Bien cerradita Pues Otras dos Así Hasta la distancia Total De la pulsera Por dos O en dos partes Como le parezca Más cómodo A cada uno Este ha quedado Dobladito ¿Veis? Pues lo enderezamos Con el alicate De punta Cónica Hasta que quede Cerrado Esa Rayita Listo Listo Una más Aquí Justo a la vera Fijaos Esta Está Más Cerrada Y ya He tenido Que manipular Por eso Os digo Que los hagáis Así Separaditas Vamos a usar El plano De nuevo Estamos Haciendo La cadena Bizantina La primera La más Antigua Muchos No lo saben Pero si Esta cadena De cruz Simple De doble Eslabón Es la cadena Bizantina Más Antigua Que hay Y luego Está La del otro Vídeo Que bueno Es mucho Más Elaborada No es Difícil Lleva Más Argullas Si Esta Lleva 300 La otra Lleva El doble Con Seguridad Cerramos Aquí Ya Ya Está Bien Cerradito Pues Seguimos Colocando Fijaos Como va Quedando ¿Ves? En forma De cruz 2 2 2 2 2 Y esto es lo que vamos a tener que estar haciendo todo el tiempo Lo primero que vamos a hacer Se puede hacer Bueno ahora os explico conforme vaya continuando Que se puede ir haciendo a la vez Pero yo así en dos pasos Lo veo mucho más cómodo y con menos margen de error Bueno esta encajó también bien Ahí Vamos a poner más Otra aquí al lado Bueno yo voy a continuar haciendo lo mismo un rato un buen rato mejor dicho Y ahora os digo como se continúa de acuerdo Bueno yo ya tengo dos tramos hechos los dos como veis en cruz a doble eslabón Pues voy a enseñaros como se hace el inicio que va a ser exactamente igual que la terminación Lo primero que vamos a hacer es colocar una argolla en cada extremo aquí sujetando las dos Solo una Esta vez va a ser solo una argolla Una aquí en uno de los tramos y la otra en el otro Aquí está ya puesta la siguiente De acuerdo Bueno pues ahora vamos a hacer una argolla un pelín más pequeñita Vamos a usar el siguiente mandril más pequeño Cortamos Aquí mismo desde el rollo Aquí había trescientas y pico cortadas Ahora ya veremos cuánto vamos a gastar Va a ser una talla de caballero Y ahora Fijaos Aquí donde he puesto solo una Aquí voy a enganchar esta más pequeñita Para el alicate para colocarla Aquí Justo detrás de la que está sola Y aquí en el otro extremo Voy a poner una igual que hemos hecho en el otro Una sola Enganchando las dos argollas Y aquí La vamos a enganchar en la pequeñita ¿Ves? O sea Ahí va a llevar un tramo De tres argollitas Que va a ir una sola Esta del medio La he puesto yo más pequeñita Pero eso no es necesario Es un capricho Mío Aquí en la pequeñita del todo Vamos a colocar el cierre ¿De acuerdo? Y vamos a continuar aquí Os explico Tenemos ahí las dos argollas Puestas de lado Las que van solas Pues vamos a colocar el cierre Pues vamos a colocar aquí Uniendo estas dos argollas dobles Vamos a colocar dos argollas Y así es como se hace la cota de malla Si ponéis varias cadenas juntas Y la colocáis del mismo modo Pues vais a tener Una cota de malla más ancha Que puede llegar a formar Un jersey Y una pulsera más ancha Vamos a mirar Vamos a mirarlo todo Que esté bien derecho Mira Aquí Justo ahí Es la que queda Plana Al mi dedo Ya está Ya tenemos aquí Enganchadas las dos juntas Cerramos Y listo Puedes poner una 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 Y luego poner la otra Al lado O hacerlo a la vez Poner dos Dos y dos Y vamos así De ese modo Terminando ¿Veis? Así se va uniendo Cadena con cadena Vamos a poner La compañera La que va Aquí debajo Justo al ladito Ahí Ya hicimos Una en otro vídeo Que está girada Sobre sí mismo Así que El diseño Queda Totalmente Diferente Vamos a ir Cerrando Ajustando bien Como hemos hecho Antes Con las otras Argollitas Ahí Que no quede Ninguna Rendija Cogemos por el pequeño Para ver Como está quedando ¿Ve? Está todo Derecho Correcto Y en su sitio La siguiente Pues es obvio Que iría aquí Esta no Esta queda de lado Pues en el siguiente Tramo Aquí Sujetando Sujetando Esta y esta Yo lo pongo aquí Sobre mi dedo Que me va mejor Fijar Aquí van unidas Esas dos Pues ya sé Que la siguiente Van aquí En estas dos Cerramos Y agregamos La otra Lo vuelvo a poner En la misma postura ¿Veis? Así Me va bien Y coloco La otra Justo Al lado Bueno Ahora va a ser Más fácil Porque ya no vamos A tener ahí El montón Del principio Sino que ya Aquí Agarrando Con la mano Dejamos de caer ¿Y dónde va La siguiente? Pues justo aquí Donde yo He plantado El dedo Ahí va a llevar Otra doble Argolla De estas Pasamos Cerramos Y ya esto es muchísimo más fácil Lo más de eso es el principio Porque se va moviendo para un lado y otro Ahora ya no hay problema Ahora ya no hay problema ninguno Vamos a comprobar cada vez Cogemos por la argolla pequeñita Que todo está derecho En su sitio Formando cruz Colocamos la siguiente Argolla Ya os digo que si en vez de dos cadenas Ponéis seis Ocho Diez Pues vais a tener Una tira ancha Un Un jersey Lo que queráis Lo que queráis Ya vais cerrando la forma Por los laterales Utilizando una argolla En vez de doble Y así se va cerrando la forma Y para ancharla Pues lo mismo En vez de dos Utilizáis cuatro Y ya tenéis la forma De otro modo Bueno pues Lo volvemos a colocar Aquí En la argollita pequeña Sobre el dedo A mi así me va bien Y hace que la siguiente Va aquí Pues ahí la coloco Y coloco también La otra Vamos a comprobar Que esté bien colocada Vemos que si Aquí apoyando Sobre el dedo Vemos que si Que está bien colocada Que forma Sus cruces Pues colocamos La otra La que va A la vera Podéis hacer esto mismo Con una sola Argolla Con tres O con cuatro Con la que queráis Si utilizáis Mucha cantidad De argolla Pues ya sabéis Que las argollitas Deben de ser Mayores Cerramos Ya os digo Que las dos O tres Del principio Es más de eso De equilibrar Y más fácil Equivocarse Pero ya Esta No Ya aquí No hay fallo Ya tenemos Puesta Aquí Otras dos Seguimos Haciendo Lo mismo Todo el rato Y a mi Me va muy bien Colocarla Aquí Sobre el dedo Porque como son Las que quedan Planas Las que tengo Que enganchar Con las argollas En mi caso Podríamos hacerlo Al revés Me viene Muy bien Ahí Para que no se mueva De un lado A otro Así que Ponemos Una más Comprobamos Que esté Bien derecha En su sitio Todo correcto Así Vemos Que sí Y ponemos La de Abajo Cerramos Bien Cada Argollita Esta Quedó Un pelín Abierta Pues Ahora Si Está cerrada Del todo Bueno Voy a Cogerla Un momentito Por aquí Por el Por la Argollita Más pequeña Para mostraros Como va Quedando El diseño Bueno Pues Vamos a Seguir Haciendo Exactamente Lo mismo El largo De cada Cadena Ya os Digo Que es La medida De la Pulsera Le tenéis Que sumar Esto Y el cierre De acuerdo Voy A terminarla Voy a Hacer lo mismo Para finalizar Y ahora Os Muestro Como se Hace el Gancho Y como Queda Finalizada De acuerdo No se Vayan Bueno Como ya Veis Hemos Estado Haciendo Un tramo Mucho Más Largo Y Prácticamente Ya Tenemos Una Pulsera De talla XL Cuando Le coloquemos El cierre Y eso Es lo Que vamos A hacer Realizarle El cierre Lo vamos A hacer Igual De gancho De cobre Porque creo Que le queda Bien A este Diseño Podéis Usar Un cierre De mosquetón O cualquier Otro cierre Diferente Voy a cortar Aquí Un pedacito De más De acuerdo Tres Aquí Con que Estrujemos Un poquito Así Ya Es suficiente No hace Falta Tampoco Que quede Completamente Aplastado Y Hacemos Aquí La argolla Como Siempre Un Engarce Enrollado Tres O cuatro Vueltas Está Bien Depende También De El peso Que vaya A sujetar Bien Aquí Cuatro Caído Cuatro Corto Esto Nos puede Servir Para Una Argolla De unión Si es Que La Necesitamos Ajusto Bien El Piquito Ahí Hablamos Ya sea Con Este Alicate O Con El De Mandril El Que Prefiera Cada Uno Y Lo Podemos Colocar Ya Aquí Vamos A Colocarla Aquí En La Argollita En La Argollita Pequeña O En Estas Dos Puntas También Nos Va A Ir Bien Depende De La Medida Que Queremos De La Pulsera Cerramos De Nuevo La Argolla Tenemos Que Colocar Una Argolla Más Aquí En La Terminación O Colocar Un Engarce Enrollado Que Quede Girado Hacia Ese Lado Que Yo Creo Que Es Lo Más Práctico Y Lo Más Fuerte Para Este Diseño En Concreto Así Que Voy A Retirar La Argollita Pequeña Y Desde Aquí Desde El Rollo De Alambre Voy A Hacer Un Engarce Enrollado Y Doblo Un Poquito Es El Cuello No Hace Falta Que Sea Muy Largo Esto Va A Ser El Cuello Fijaos Como Se Hace Un Eslabón De Engarce Enrollado Porque Vienen A Ser Exactamente Iguales Aquí Voy A Cortar Porque Me Va Estorbando Listo Vamos A Dejar Todo El Recorrido Abierto Para Poder Traspasar Las Argollitas Lo Colocamos Así Todo Derechito En La Primera Hecha En La Última Que Van Simples Y Fijaos Hacemos El Recorrido Completo Hacia La Parte De La Argollita De Abajo Como No Está Cerrado Pues No Vamos A Encontrar Ningún Problema Si No También Podemos Hacerlo Abriendo Las Argollas Pero En Este Caso No Es Necesario Sino Que Traspasamos Aquí Por Debajo Y Listo Y Aquí Ya Podemos Enrollar ¿Veis? Nos Va a Dar Para Cuatro O Cinco Vuelta Menos No Es Buena Idea Como Mínimo Son Tres Aplasto Aquí Para Que Quede Redondeado Ya Puedo Cortar También De Aquí Podemos Hacer Argollas O Cualquier Otra Pieza Ajustamos Bien La Terminación Ahora Vamos A Ver Como Vamos A Tener Que Rotar Seguramente ¿Veis? Vamos A Tener Que Rotar Para Que La Pinza Que Yo He Colocado De Lado Quede En Forma De Cruz Con Respecto A La Otra Argolla Así Una vez Que Queda En Forma De Cruz Pues Ya No Se Gira La Pulsera Sobre Sí Mismo Sino Que Queda Así Perfectamente De lado ¿Veis? Plana Y Podemos Doblar Aquí También El Piquito Del Engarse Porque Ya Sabemos Que Va A Ir Para El Lateral Si Si Fue Por 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 Para Abajo No Podríamos Hacer Eso Sino Que Quedaría Recto Y Ya Está Terminado Nuestro Trabajo De Hoy Una Pulsera De Cota De Malla Simple Con Doble Argolla Que Os Puede Servir Para Hacer Un Brazalete Más Ancho Agregando Más Cadenas Para Pendientes O Para Cualquier Otra Cosa Que Cada Uno Quiera Realizar Si Te Así Hasta Otra